Los hinchas del Atlético Nacional celebraron el título número 17 con algunos excesos, aunque sin hechos que lamentar. La Policía Metropolitana entregó hace pocos minutos un balance sobre el comportamiento ciudadano durante la noche del domingo y esta madrugada. Consumo de licor, ruidos excesivos y decenas de riñas marcaron también la celebración de la estrella en la capital antioqueña. La Policía impuso más de 200 comparendos y 37 personas fueron conducidas a centros de protección. A altas horas de la noche sí se presentó un exceso en el tema del consumo de bebidas embriagantes, un aumento en el tema de las riñas, del alto volumen, el uso indebido también de elementos pirotécnicos que conllevó a la aplicación de más de 200 comparendos, igualmente 36 personas que se trasladaron al CTP por medidas de protección. La Policía Metropolitana